Música Bien, buenos días amigos, hoy estamos en camino a Chacapampa en el Valle del Canipaco Bien, nos acompaña un hermoso fondo del Valle del Mantaro donde podemos apreciar colores, muchas texturas que nos ofrece nuestro Valle del Mantaro en realidad este es un turismo que la Municipalidad de Huancayo está organizando Música Música Estamos en el lugar denominado Cushuru Ucha ¿Por qué le llaman Cushuru Ucha? porque acá en la planicia se forma espejo de agua es la razón que le llaman Cushuru el Cushuru es un producto comestible, ¿no? natural que los lugariños de acá se alimentan de esa naturaleza y acá están las chozas, varias chozas de mis hermanos pobladores de este lugar en acá viven una familia, en cada chocita vive una familia y ahí adentro podemos visualizar su camita, su cocina, su ollita todo lo que es concerniente a la vivencia del campo Música acá es donde pernocta, acá su camita, su frazadita y todo está acá, ¿no? entonces, este, su cama y acá está el combustible para que cocine, esta es la bosta la bosta, el abono, para que cocine, acá están sus ollitas y acá está su platito, su machquita, mira imagínate, esta más chiquita es algo natural, orgánico, ¿no? claro entonces, está así mi hermano del campo ¿y por cuánto tiempo están aquí, digamos, pueden habitar aquí en este lugar? acá, sobre todo en época de invierno están acá Música mira Eri, se monta dos ríos allá es un río y acá es un río Música 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 Bien amigos, ya llegamos a Chacapanta y los pobladores nos van a recibir un millonero, nos van a entrar en el carro y una pequeña plazoleta van a hacernos probar algunos de sus plantos típicos, todo lo que tienen aquí y explicarnos las actividades que van a haber hoy día Música 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 Chacapampa Un lugar acogedor, turístico La población de Chacapampa les espere a algunos visitantes del Valle del Mantaro Y sobre todo, debo felicitar y agradecer al turista francés que nos ha visitado acá Chacapampa 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 Bien, señor alcalde, bueno, coméntanos un poco de qué trata esta campaña que estamos realizando desde la municipalidad. Se trata de una competencia de canotaje que se desarrolla en la localidad de Chacapampa organizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chacapampa. El propósito es potenciar, desarrollar, difundir el turismo de esta importante zona. Si bien hay otras actividades como la agricultura y la ganadería, creo que hay que adicionar el turismo porque tiene atractivos turísticos, como estamos viendo este hermoso valle. Y es el segundo año consecutivo que organizamos con una gran acogida y es nuestro deseo que poco a poco se vaya engrandeciendo este certamen. Hoy estamos aquí con el señor Enrique Buitrón. ¿El señor mi amigo? Luis Miranda. ¿Ustedes son pobladores de aquí, de la población? Sí, nato, nacidos aquí en nuestra población, distrito de Chacapampa. ¿Cuántos años ya viviendo aquí? Yo desde mi nacimiento, 40 años. ¿40 años? ¿Has visto todo el proceso de cómo se ha ido formando los jóvenes, este, bromesos que han salido de aquí también? Sí, sí, también. Ah, bueno. ¿Alguna anécdota que ustedes quisieran contar para que conozca el público, que, no sé, que quisieran que se entere un poco más de Chacapampa? ¿Qué más que contarles que nosotros, nuestra costumbre, nuestra tradición, no? Mayormente en Chacapampa vive de la agricultura, parte de la ganadería también. Y también mostrarles a todos nuestros públicos que nos están viendo, nuestro hermoso paisaje, nuestro valle hermoso que está situado en Chacapampa. Y invitarles también que nos visiten, ¿no? En otras oportunidades, que es, este, al próximo año que vamos a tener nuevamente nuestro canotaje. También invitarles también para nuestras fiestas patronales, que lo festejamos en Año Nuevo, nuestro zapateo. También en el mes de febrero, que tenemos en homenaje a nuestra patrona de la Virgen de la Candelaria. O sea, cinco días de fiesta, quedan bien invitados, todos mis... ¡Ahí estamos! ¡Un niño! Hola amigos de Zacapuntas, estamos aquí con el señor alcalde Teófanes. ¿Qué tal señor? Este... Explíquenos, ¿qué es lo que está buscando usted con este, con esta actividad que está realizando hoy aquí en Chacapampa? La gestión 2015-2018, buscamos promover el turismo en Chacapampa. Chacapampa tiene bondades y recursos para el turista nacional y extranjero. Y esta es la segunda experiencia que tenemos en Chacapampa, con la organización de la segunda competencia provincial de canotaje y camarotaje en el distrito de Chacapampa, con un recorrido de cuatro kilómetros. Bien, señor alcalde. ¿Cómo ha sido la afluencia de, bueno, a comparación del año pasado, que ha sido la primera vez que se ha estado realizando este, bueno, un recorrido turístico también que nos han ofrecido? ¿Cómo lo ha visto a diferencia de este año? Esta vez he visto que hay mayor visitante, ¿no? Y sobre todo, debo de resaltar, hemos tenido dos franceses que nos han visitado acá al lugar Chacapampa, y ese es bastante. Y gracias a ustedes, medios de comunicación, que han promovido con la información en Huancayo, a fin de que nos visite nuestros hermanos, sobre todo del Valle del Mantaro, región Jonín, a Chacapampa. Espero desde acá, hago la invocación al alcalde electo, don Juan Daniel Guerra, Yacua, que continúe con este proyecto, porque el turismo es una industria sin humo que genera, que promueve el desarrollo económico del poblador, ¿no? Bien, amigos de Zacapuntas, esto ha sido todo por el día de hoy. Hoy hemos visitado un hermoso lugar que se llama Chacapampa, aquí en el sur de Huancayo, pasando toda la quebrada de Chupuro, subiendo para Caminos Parachongos Alto. Bien, esto ha sido un recorrido muy, pero muy, muy hermoso. Todo el equipo técnico atrás está muy alegre de haber compartido, en realidad, este reportaje. Aprender un poco más acerca de las tradiciones, costumbres, inclusive un poco más de cómo revalorar las culturas de una manera más moderna. Por ejemplo, lo que decían ellos, ¿no? Hacer el concurso de comentaje que va por su segunda edición y espérense que para el próximo año va a ser una mejor edición y con mucho más turismo, por supuesto, ¿no? Y ya, este, solamente recomendarles seguirnos en las redes sociales, amigos, ya sea en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Así que ya nos vemos. Hashtag Chacapampa Lover.